Buenas tardes, dentro de una semana el Rey recibirá a los dirigentes de los partidos políticos. Queda por tanto una semana para que haya pacto o vayamos a elecciones. Y a día de hoy lo más probable es que haya elecciones. Hoy se ha dado un paso más en esa dirección que nos lleva, parece que irremediablemente, hacia la repetición de las elecciones porque las bases de Podemos han votado en contra de un pacto con PSOE y Ciudadanos. Han dicho no a esa posibilidad casi el 90% de quienes han votado en esa consulta por Internet, también la mayoría, casi un 93%, sí está a favor de un gobierno del cambio con las fuerzas de izquierda. Lo ha anunciado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, lo que prácticamente elimina las opciones de pacto que pudieran quedar si es que quedaba alguna. Yo soy escéptico por la hemeroteca, por lo que ha hecho hasta ahora el Partido Socialista, pero confío en que a último momento y a lo mejor demasiado tarde opte por la única vía factible numéricamente y que tiene sentido programáticamente.